Y cuando estés preparada avísame Y cuando te sientas fuerte adviértelo Que yo esté preparado, te enseñaré Que ya se fue el pasado, créetelo Y cuando menos lo esperes comprenderás Que existe vida nueva, ya lo verás Que el tiempo va curando, comprobarás Que no hay vida sin daño, que sanará Y es que la vida es eso Es el hecho que pasa en el momento Es el suceso que llega cada día Es la alegría de saber que hay otra vía Y cuando el momento nos llegue Y cuando esa alegría aparezca Habremos encontrado una vida fresca Pura, blanca y limpia como la nieve Más no creas que todo es fantástico Que no es difícil regresar al principio Que no se alcanza fácilmente en un día Y que depende del amor Y de la fantasía Y es que la vida es eso Es el hecho que pasa en el momento Es el suceso que llega cada día Es la alegría de saber que hay otra vía Y es que la vida es eso Es el hecho que pasa en el momento Es el suceso que llega cada día Es la alegría de saber que hay otra vía Y es que la vida es eso